El Banco Central de la República Dominicana publicó los resultados de la primera encuesta de cultura económica y financiera, un importante aporte al análisis de las fortalezas, retos y oportunidades en cuanto al conocimiento, comportamiento y actitudes de la población dominicana sobre la economía y las finanzas. En el acto de presentación, el gobernador Héctor Valdés Albizu destacó la importancia de la aplicación de esta primera encuesta, fruto de una estrecha colaboración interinstitucional y que marca un hito en la historia de este tipo de estudios en el país. Ahí, señoras y señores, radica la verdadera importancia de esta encuesta en servir de brújula de orientación para encaminar todos los esfuerzos de educación económica y financiera hacia un fin común, sin digresiones, evitando duplicidades, optimizando los recursos y en el marco de una estrategia general que, respetando las individualidades y características propias de cada quien, cohesione el trabajo de todas las instituciones involucradas en esta noble labor. Por favor, permítanme destacar que los resultados obtenidos confirman, como se asumía, que los dominicanos tenemos un bajo nivel de conocimiento sobre los temas relacionados con economía y finanzas. Este dato nos plantea un reto interesante y justifica redobrar los esfuerzos que realizamos para formar más y mejor a la población sobre estos temas. La primera encuesta de cultura económica y financiera es parte de la labor que lleva a cabo la mesa de trabajo para la formulación de la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, integrada por los Ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo e Industria y Comercio, las Superintendencias de Banco, Pensiones y Valores, la Asociación de Bancos Comerciales, la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporación de Crédito y el Banco Central de la República Dominicana. Como parte de su programa Aula Central para la Educación Económica y Financiera, el Banco Central entregó los premios a los ganadores de la competencia académica Economistas del Futuro, dirigida a estudiantes de último año de bachillerato de colegios y liceos de todo el país. En esta tercera versión del certamen, se inscribieron 91 centros educativos, de los cuales 59 entregaron sus ensayos en el plazo establecido por las bases, más que duplicando la cantidad de participantes con relación al año 2013. En el acto de premiación, el gobernador Valdés Alviso pronunció el discurso central. Economistas del Futuro busca precisamente eso, acercar a los estudiantes a asuntos relacionados con la inflación, la política monetaria, el mercado cambiario, el sistema de pagos, el ahorro, la inversión, entre otros, para que ustedes comprendan mejor y puedan expresar con buen criterio sus opiniones sobre las medidas que toman las instituciones económicas y financieras y obtengan provecho personal y familiar a las variadas opciones que ofrece el sistema financiero nacional. Los centros educativos ganadores fueron Colegio St. Joseph's School, primer lugar, Colegio Triunfare, segundo lugar, y la Comunidad Educativa Luxmundi, tercer lugar. Los ganadores recibieron computadoras MacBook Pro, iPad Air y iPod Touch para los estudiantes y dinero en efectivo para los profesores orientadores. Obtuvieron menciones de honor el Centro Educativo Amador, el Colegio Quisqueya, el Instituto San Juan Bautista de la Salle y el Colegio Nuestra Señora de la Altagracia. El Banco Central fue elegido como finalista en el 2014 PMO Awards, un certamen mundial que premia las mejores oficinas de gestión de proyectos organizado por el Project Management Institute, PMI. La Oficina de Proyectos del Banco Central, primera organización de Latinoamérica en recibir la distinción en los nueve años de creación del premio, compartió los honores de finalistas con la firma DTE Energy de Michigan, mientras que el premio recayó en la compañía WellPoint Healthcare, subsidiaria de AmeriCorps USA, empresa número 39 del grupo Fortune 500. En las motivaciones de la distinción, el Project Management Institute destacó que el Banco Central de la República Dominicana exhibe una dirección orientada hacia la cultura de proyectos que ha trascendido su organización, al haber sido el gestor de la formación del primer capítulo dominicano de Project Managers y ser diferencia y referencia en el país para la diseminación de las mejores prácticas de la profesión. Cerrando el 2014, el Banco Central entregó los premios a los ganadores del concurso anual de Arte y Literatura en el que participa el personal activo y pasivo de la institución. Las obras ganadoras de los primeros lugares fueron en la categoría Pintura, Esclavos de la Autoría de Hilda Andreina Santos de Rosario, en la categoría Fotografía, Xbox de Wagner David Figuereo de Jesús, en dibujo Huellas del Tiempo de Ruth Mabel Herrera Ruiz, y en la categoría Cuento, Ni porque éramos familia de Ariadna Adames Rojas. También obtuvieron premios y menciones Leida la Antigua, Manuel Concepción, Sabrina Hernández, Domingo Marte, Máxima Taveras, Melvin Frías, Wagner Figuereo, Claudia Grullón, Narda Marizán, Sófocles Martínez, Óscar Pascual, Hemingway Félix y Juan Pérez. La exposición de las pinturas, dibujos y fotografías del concurso estará abierta hasta el 2 de enero del 2015 en la Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central, de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!